La bohemia, la bohemia La bohemia de Bebento Bueno Raimundo, plato fuerte en el día de hoy La gente ansiosa, la gente me sigue escribiendo, pidiendo su canción para que la interprete Peña Suazo en este homenaje al príncipe de la canción, José José Carleni, ¿de qué forma la gente se conecta? Vía Facebook Live también, para que pida sus canciones Y además de la línea telefónica WhatsApp, Christopher Que me ponga ahí un WhatsApp, para que la gente se conecte con el WhatsApp Christopher, ponme el número Solamente tienen que poner en el buscador Bebeto TV Y automáticamente usted estará sintonizando, conectándose con nosotros en Facebook Live En Facebook Live, hagan sus peticiones ahí, en las redes sociales Y también los teléfonos que va a poner Christopher ahorita en pantalla Con un WhatsApp que vamos a amar, para que pida tantas canciones del que viene a continuación Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borró En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejó mi corazón Sin primavera Que ando bien Por ahí de mar en bar Llorando Sin poderme olvidar Casándome en la piel Casándome en la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Tal vez Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo En el piano peña Se llama Hipólito Se llama Hipólito Llorando 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 Sin poderme olvidar Casándome en la piel en recordar Su juramento Su juramento Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Tal vez Tal vez Dale para allá Aguardiente Ojalá que te muera Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Que tristeza tan grande Que dolor tan inmenso Y nunca más se vi Me quedé sin sentido Por el suelo caído Sin tu amor Y sin fuerza Y por hacerte caso Me dispuse a morir Traté Que se hiciera Más grande Más grande Mi herida Recordarte Primera medida No me pude morir Y enferme Busqué Como loco Una bala perdida Que pudiera Que pudiera Quitarme La vida Fracasé Y aquí estoy Otra vez Ojalá que te muera Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta Que mi vida No es vida Que yo ya te la di Si no me la devuelves Si no me la devuelves No me puedo morir Me quedé sin sentido Peña suazo Le canta José José Piano voz Y de león Me quedé sin sentido Me quedé sin sentido Me suelo cañido Sin tu amor Ni sin fuerza Y por hacerte caso Yo me dispuse Me dispuse Y Traté Que se hiciera Más grande Más grande Mi herida Recordarte Primera medida No me pude morir Y enferme Busqué Busqué Como loco Una mala perdida Que pudiera Quitarme la vida Fracasé Y aquí estoy Otra vez Ojalá Que te muera Me dijiste Esa noche Y cerrase La puerta Y no nos dimos cuenta Que mi vida No es mía Que yo ya Te la di Si no me la devuelves No me puedo Morir Peña Suazo Piano y voz Le canta José José Dime Carlini La gente en sintonía Por Facebook Live Bebeto Dice el hijo de Juana El mejor Peña Suazo Sábado de Merengue Con Harold Dice que está en sintonía Desde Desde la Vega La Vega Si Ah pues usted lo conoce Si es amigo Harold De Merengue Y dice Fran de la Cruz Manda un saludito A Valdeyaque En Puerto Rico Está Fran Eddie Javier Dice excelente Excelente programa Te la comiste Bebeto Bendiciones Gracias La gente en sintonía Por Facebook Live Conectados con nosotros Disfrutando de la bohemia De Bebeto Hoy Un homenaje A José José En la voz En Nueva York William Montalvo ¿Dónde vas? Lo que fue no será A ratos Y qué Y amor Yo tengo una Bebeto Mi almohada Peña Hazlo un tema cortico En especie de papurri Puedes son más de cien palos Viene Vamos a hacer este que está aquí Encarpeta Yo te hago lo que tú me pediste Ok Aguardiente Gímero presenta Peña Suazo La bohemia de Bebeto Le canta José José Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes que yo No concibo un desaigre Que me sienta muy mal Cuando alguien te pasa Por tan solo momento Distrae tu mirada Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que alborotas los celos Que tengo del aire Que me sienta fatal Cuando alguien te pasa Por tan solo momento Distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Dame el otro Peña Dame el otro Peña Via WhatsApp Pida su canción favorita De José José 809-809-356-7938 Pídela por ahí Dale Peña Amor como el otro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Y tú no estás conmigo Solo está la almohada Ahí está William Dame la que abajo Es el Peña Suazo Piaud y vos Chepe, Chepe José José Yo no quería amarte tanto Usador Peña Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di Todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí Y tenerlo todo Mira mi amor Me equivoqué Porque me hiciste Pelearme con la vida Vivir esa mentira Que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quede Tan solo unos instantes Quiero que veas Y quiero que te quede Tan solo unos instantes Yo quiero que veas Me dio la espalda en la fortuna Con varios libros Y unas llagas en el alma Le recuerda la brega A doña Milady Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarle Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes Tú ya sabes Que las malomas vuelan siempre A donde hay pan Más Desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Es a solo en aquel Que encuentra la verdad Un día así Desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací ¡A Ay, Peña, qué abusador! Salud Montalvo, Pirincho, Fjord, todo New York El Chor y Barber Show también Mi amigo Carlos Cabrera está en sintonía More Music Harold en La Vega Pachá Productions en Santiago Todo el mundo compadre Peña te prometió un videito ahorita Sí, un video que tenemos en la introducción del segmento de Peña Suárez Sobre un tremendo pianista norteamericano Que hace un reality show Y esta es la opinión de él sobre José José Adelante director Vamos a escucharlo Megastar Needs no Introduction I met him almost a year ago When I was recording With Christian Castro In my studio He came with Christian For moral support Because they're very close The two of them And he's such a thoughtful Eloquent Well spoken man Very uplifting We all fell in love with him And it's very well known That he has been having A hard time with his voice The past few years And that has to be Very painful for him So we decided To try To see if we could Write a song for him And maybe In doing so We could Help him Realize his dream 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 of Singing Again one more time And we prayed We did pray a lot And I can tell you That the dream Became Reality The song is called Volver A creer Ladies and gentlemen I present to you Our great friend Mr. José José Yanni Ya no ha pasado Pasado Aquí le canta Peña No Dale para allá No hay competencia No me interesa Si ayer sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, quiero que cante conmigo, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós, ya olvidé. Se la comió Peña Suazo. Peña Suazo, en breve sigue la bohemia de Bebeto. Dale primazo. Bueno, mi hermano, seguimos aquí, Daniel, dale para acá, hombre. A Peña Suazo le encantó el trago de Jíbaro. Bueno, se lo ha gozado toda la tarde y eso lo pone a cantar mejor. Ahí está la modelo de Jíbaro que le va a entregar otro chin a Peña. Peña, Felipito, cuando tú quieras, adelante joven, con un pianito ahí, para llevarle su traguito a Peña. Mira, Peña, lo que te envié, el trago, ¿eh? El trago. Echale un chin de Jíbaro ahí con la caja de Daniel de Jíbaro. Ahí está, míralo ahí. Peña, ¿no vas a decir algo? A ti, mi Peña. Yo no anuncio mucha vaina porque yo, si no me gusta, no entro en esa vuelta. Sí. Pero este trago está bueno. Ay, lo dijo Peña Suazo, que el trago está bueno, compadre. Peña Suazo, certifica el Jíbaro. Ahí está, mira, ahí está tomando. Gracias, Peña. Mañana sí, me están pidiendo por aquí, reventándome el celular. En breve eso va. En breve eso va. ¿Con qué nos vamos ahora, Peña? Oye. Dale para allá, la bohemia de Bebeto. Me llamase a cobarda. Dame un trago. Y cuerdas la bocina. Que tarde yo pensaba. Que esa vaya dormida. Te fuiste de mi casa. Llena de altanería. Diciendo que en la vida. Jamás yo volvería. Que extrañas mis caricias. Y cuánto te decía. Tu cuerpo está temblando. Y está llegando el día. Necesitas mi aliento. Tu vida está vacía. Me dices que me quieres. Yo también te quería. Siento tanto que me llames. Me duele saber. Que esa va ser repentida. Me hiciste mucho daño. Me hiciste mucho daño. Tantas veces lloré. Tantas veces lloré. Que ya no tengo llanto. Y te conozco bien. Si yo a ti regresara. Cambiarías otra vez. Qué más son ahora. Vivo. Aún no es hoy de pie. Se la comió Peña Esto es dedicado para mi amigo Cristóbal Veldré Dame la menor ahí Aquí está Salvador Sánchez contigo Peña Ese es un hermano Ese es amigo tuyo Sigue Peña Suazo En un homenaje al príncipe de la canción romántica No es una buena noche Para marcharte Tampoco es el momento Para dejarme Que soy perdiendo tu amor Es demasiado dolor No cuesta nada por hoy Quedarte Miénteme que aún me quieres Y sin reproche Olvida que no sirvo Por esta noche Te pido solo un favor Una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Y en tu futuro que Dios te pague Y resultó Y mañana si Abustador Puedes marcharte Puedes marcharte Sin pensar en mí Para borrarme De una vez en tu vida Sin un adiós Sin despedida Ay, mañana si Cuando despierte Ya no estés aquí Voy a saber Voy a saber Te perdí para siempre Pero regálame Pintando la bohemia De Bebeto Franklin Núñez William Deportes Esto es en vivo Salvador Dime Aquí está Franklin Dale para acá Daniel Un hombre leal Deportes Salvador Sánchez Está aquí conmigo Invita Dime Salvador Peña Suazo Un artista grande Compositor grande Y lo más grande que tiene Es que es un ser humano Con cualidades particulares Precisa Leal Íntegro En lo que cree Cree Y usted puede creer en él Cuando le dice Estoy contigo No importa que usted esté O no de acuerdo con él Una gente así Usted tiene que apreciarlo Quererlo Y decirle Tu casa es mía Mi casa es tuya Un asunto ¿Usted tiene invitado En el momento político? Eh, sí Gualdi Stavera Gualdi Stavera El más conocedor De la municipalidad Del país Ok Ese Gualdi Stavera Entonces Gualdi Stavera Pídale permiso Para coger Diez minutos más De corrompamento político Como yo lo traje a usted De canal Y ahora usted que manda Si usted lo aprueba Diez minutos para peñarse De su programa Lo cogemos Si usted lo aprueba Maldonado Yo lo traje aquí Uy, le quita eso Entonces como usted Yo lo traje aquí Ahora usted es el dueño Dígame si usted lo aprueba Peña Resulta que él es el productor De Bebeto TV De 2 a 4 Y de cronómetro político De 4 a 5 Y me quiere meter al medio Pero él sabe que los rangos Dale que usted puede A papá quiere meterlo al medio Hábleme de los minutos Ahora en vivo Aprobado, ¿sí o no? Eh, dígame Yo le pedí a Comedia Y a Fran Osle Y ahora se lo pido a Salvador Eso no tiene madre No, 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 no Usted es el productor De los dos programas Y lo sabe Ya, eso sigue Así que no me No me meta al medio A mí Que usted sabe bien Soy Tu primera vez Soy Quien te hizo mujer No, yo no soy Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tu primera vez Yo no pretendo ser Solo un momento en ti Quien te quiero tener Siempre junto a mí Mi amor Siempre junto a mí Para siempre así Soy 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 Tu primera vez Soy Quien te quiere bien Soy Eso que al final Siempre extrañará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy La fuerza de amar Esa claridad Donde podrás ver Síguelo Peña La bohemia de Bebeto En vivo Por EN Televisión Cámara América 1014 Peña Suazo Oye como dice Le sigue cantando en vivo Al príncipe de la canción Dale para allá Salud Peña Salud Salud con Jíbaro Daniel Jíbaro Aguardiente Ay, ay, ay Qué bueno Te cerramos C-O-N-O El borde y el sonido Me gusta el guay Me gusta el tíbaro Blanco Bebeto, oye como dice Dele Peña Me da coraje verte Y se me va la vida Hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vemos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Delante de mis ojos Tenderme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que ahí en la calma Disfrutarás en mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos a más Para nunca Para nunca A más Peña, la gente quiere que tú sigas Ecarlenis En concierto Homenaje a José José Esta es tu casa Y tú en tu casa Manda Sigue José Virgilio Peña Suazo En un homenaje especial Al príncipe de la música romántica Milagro García está en sintonía José José Milagro García La vendedora Mi amiga Ay mi madre No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hasta ti Como una ola Y fui Te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De sedutor Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu mir Servidor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabinando Oh paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabinando Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabinando Oh paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabinando Amiga Bueno Peña Esto no tiene madre ¿Qué significa para Peña Suazo José José Peña? Bebé tú Yo lo que tú vas a decir Cuando a mí me cancelaron De la roca banda Aguanta Quién te canceló de la roca Mi amigo Amarili Germán Me llevó Me filmó Amarili La manager de Juan Luis Guerra Ahora Sí Ok Y Amarili te lo agradezco De viste hacerlo Eso es verdad Eso es verdad Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que dije ¿Qué yo voy a hacer? Porque yo Al ser compositor Sí Por ejemplo Cuando le escribí algo A Sergio A Fernando Sí Yo yo ponía algo Que se llama La voz guía Que es una voz Que tú le cantas A la artista Con tu letra Para que él se guíe de eso Correcto Digo Pero si los grandes Se guían de mí Pues yo tengo posibilidad Exactamente Y empecé a frequear Me pasaba tres horas En el baño Con esas canciones En el baño Pero no como el zafiro No, no, no Yo no quería amarte tanto Ah, ok Me asusté Y cuando José José Subía mucho Yo en ese tiempo No podía Yo esperaba que él bajara Ay, mi madre Exactamente Y fui Y el que quiera El que quiera aprender A cantar Le doy este consejo Ajá Oigan grandes cantantes Ok Aprendí mucho De José José De Luis Miguel Cuando yo veo Un gran cantante Me paro Veo las articulaciones Que hace Y gracias a Dios No te puedo decir Que soy un gran cantante Pero la ponemos Donde es Oigan una cosa Entonces Un ejemplo Peña Cuando tú hiciste En Hard Rock Café Un homenaje a José José Él en vida Tú soñaste eso De que yo un día Le voy a hacer algo a José José No, no Lo que pasa es que Aprendí a cantar con su música Ok Y dice José canta a José José canta a José Yo canté durante dos horas y 45 minutos Y se va a repetir ese evento Peña Claro porque Bebeto está con Peñazoazo Haciendo un Ahí está Tú ves Ya Ya La gente sabe que eso va Producción Alberto Berrabe José le canta a José Una producción de Alberto En la verdad Producción Está pegado Sigue Las cosas buenas se repiten Yo hago rock el aire Perpito El príncipe de la canción romántica En este momento En República Dominicana Cantándole al príncipe De México José Que Dios lo tenga en gloria Amén Así es Cuando falla el amor Y no eriza la piel Hagamos lo que hagamos Y el hechizo se va Y las caricias ya No nacen en las manos Cuando falla el amor Aquel precioso amor Que juramos eterno Cuando empieza a llegar El momento de amar Y algo muere por Dios En el centro Promesa Escritas con el alma Que pusieron al mundo a vibrar Hoy no sirven de nada Promesas Que fueron muy de veras No son más que quimera Cuando falla el amor Abusador Peña Suazo ¿Quiere otra Bebeto? Dame otra Give me the other Peña Todas Please De José a José Peña Suazo Haciéndole un excelente homenaje A José José El príncipe de la canción José canta José En Bebeto TV Y rimó Y dice así Aplauso William Instagram Live Christopher Bernabé No importa que nos lleven Metemos manos como quiera Boris Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Cuando veas la lluvia Y te acuerdes de mí Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a maldecir Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y llorarás de rabia Pensando que aún existió O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que soy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que existe Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Sandy, Sandy Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia Pensando que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que soy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Cada día más Peña Suazo Julian Montalvo de New York Está pidiendo Ya lo pasado, pasado No sé por qué Hay ingeniero Demasiadas peticiones Bebeto Dos amores El panel está lleno Peña Qué bueno Próximamente este espectáculo En una sala importante Daniel Del país Bienvenida al Sandy Sandy Rompe camilla está aquí Él no me quiere mucho Pero imagínate Desde hoy Sandy Sandy Coloca los temas De Peña Suazo En Hits 92 Estoy así Peña Suazo no es porque Es porque lo queremos Estoy obligado Sandy Presénteme a Peña Romántico ahora Meta mano Seguimos en Bebeto TV Uno de los artistas Más completo De la República Dominicana Siguen en escenario Peña Suazo Y Strajés Cuando ya no esté maravilloso Como asunto Ay Edith Y la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Dile que fui importante Que me has querido bastante Y no estás arrepentida No les hable mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Dios es testigo Cuando te amé Carlos Cabrera No le cuento mis efectos Ni que fue casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes De mis buenas santitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás Dándole William Dilo tú Quiero dedicar esto Al maestro Juan Valdés Juan Valdés El director de mi espectáculo José Canta José Qué bueno Aplausos para tu músico Peña En el día de hoy Y ese estudió con Juan Valdés Y el verdugo de León Y ese sonido No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos Cuando el amor era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulenta Pero a pesar de eso todo No les hables mal No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuando te amé Cuando te amé No le cuentes mis efectos De que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Viva Cuba Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblale de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más Dándole con una tabla Dándole con una tabla Con siete clavos A la competencia Hace rato William Sigue Peña Hombre Sabía usted Alberto Bernabé Ajá Que en el 1975 Estando José José de gira En este país Nació su primer hijo Ajá Estamos aquí Estando de gira En el país Peñazoazo José José En el 75 Hace ya 144 años Nació su primer hijo José Joel José Joel Dame la foto de José Daniel Bebeto yo toco una boda Ajá Y él era el padrino Aquí en este país Ajá Y yo lo llamé Le dije José Vate compañero Daniel A él le gustó mucho La orquesta Y le dije José Le quiero expresar algo Si hoy usted me ve cantando Sí Se lo agradezco a usted Porque yo empecé A seguir en sus discos Sí Gracias a sus modulaciones Las cosas que usted hacía Yo empecé como Como a imitar Ok Entra joven Y le pude cantar Una de las de él Ahí inició la pena Daniel Amplio Ahí inició la canela De Peñazoazo Escuchando las canciones De él Ahí está echándole jíbaro Míralo ahí Echándole jíbaro Esto no a mí Me gusta el jíbaro Está bebiendo hombre Peñazoazo Estoy informal Esto es televisión Ahora moderna Compadre ¿Y por qué no hacen La jíbaras? Porque me estoy viviendo El jíbaras Se te ha ido el jíbaras Quiero la jíbaras también Es verdad Peñazoazo sigue Yo soy la representación De la jíbaras Puedo dirigirme allá Bebeto Estamos en vivo Y la gente conectados La gente está conectado Conmigo a través de Instagram Y están pidiendo canciones La gente quiere dos amores Y desde ahorita Yo te estoy haciendo así Mira Hoy te vas a encontrar Ay Peña abusador Nuevamente con él Lo sé porque es amigo Y ha buscado mi abrigo Para hablarme de ti No hay competencia Quiero día pensar Y al hablar de tu amor Me convertí en testigo Y tal vez se ha incupido Del amor de los ojos Lo ayudé a conquistar Lo que no conquisté Y fueron mis palabras Que en su boca llegaba Donde nunca llegué Y hoy te vas a encontrar Se paró Peña Nuevamente con él Y sé que ir a decirte Que me ha visto muy triste Y no sabe por qué Y yo Y yo Cirano Por cobarde Del amor Me pierdo En el camino Del dolor Me muero en esas ganas Por tenerte Y yo Y yo Cirano En sufrimiento Te amaré Muriendo y ocultando Mi querer Sufriendo sin podértelo decir Gracias Peña Suazo Muchas gracias Bebeto Una tarde inolvidable Bebeto TV Tengo una anécdota Sí En Nueva York En New York Sí, es Íbaro Aprendí a tomar agua De las manos de Peña Suazo Ajá Ay, ay, ay Cuidado Peña con esa historia Que te está viendo Tranquilo Te está viendo Ibe Ok No te pongas celoso Peña, gracias mi hermano Por estar aquí No vamos Excelente Peña Suazo Hay que terminar con una pedra de José José Pero ven acá Yo soy Peña Suazo Tú estás loco Dale para allá Te pedimos, Raimundo Esto es el concierto El verdadero concierto De José Virgilio Peña Suazo De José José Homenaje Al príncipe de la canción Gracias Peña Suazo Lorena y Mili Están chequeando a Peña Ay, Daniel Dale para allá Coge el amplio Un trago antes de esta canción Un traguito De Jíbaro Pon de Jíbaro Peña Pon de Jíbaro Aguardiente Jíbaro El que te pone sexy Ya lo he pasado Pasado Dame luces pequeño No me interesa Espérate, me meto ¿Qué? Me crucé Te cruzaste Voy Felipito Yo no quiero terminar con esa Ok Felipito de la Peña No, ya yo canté esa Quiere terminar con otra Mira, el Jíbaro me puso Jíbaro El Jíbaro te puso sexy Peña La ventaja es que tú estás Mira Lorena como te mira No, pues yo no puedo terminar con esa Ya yo la canté Eso es verdad Lo importante es que este programa es tuyo Quiero saludar a ¿A quién? A Swami Makeup Ay, Swami Makeup ¿Dónde está la niña? Oye, me meto La primera vez Sí Que fui a un programa de televisión Su mamá se estaba trabajando como maquillita por primera vez Belquiarellis Y hoy su hija está por primera vez Y al primero que maquilla a mí Wow, qué bueno Peña Esa es la vida mi hermano Belquiarellis, mi amiga 1986 Super éxito TV13 Ella maquillaba Y ahora está aquí el 19 Peña Esa es la vida compadre Oye como dice Dale para allá Qué triste Fue decirnos adiós Abusador Peña Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagueando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy tu hueso me da No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero Saborear mi dolor No pido Compasión Y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido Ayudarme A vivir Yo he podido Ayudarme Voy a vivir Y ruarara Lararua Gracias Peña Suazo Ponete conciertazo A tus músicos Ese gran pianista Y a mi amigo de León Hipólito Y Harriton Hipólito y Harriton Músicos dominicanos Que ponen el alto La bandera nacional Gracias Peña Hombre es un grande José José Carleni Nos fuimos Hasta mañana Gracias Peña Bye bye Saborear mi dolor No pido Compasión Y piedad La historia De ese amor Se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando Hablando de ti No saben que Pensando en tu amor En tu amor Yo he podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Dale, Daniel Ayudarme a vivir Gracias Beleza De esa variedad De la vida Verdad Vamos a ver En tu amor Sino Chared Vamos a ver 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 Vamos a ver